Ministerio Apostólico y Profético Fuego Santo Presenta Si uno no da lo que recibe se vuelve un cabezón O sea, un cabezón es una persona que tiene mucho conocimiento pero que no imparte lo que recibe ¿Por qué iglesia? Porque es que nosotros como hijos de Dios tenemos que de lo que recibimos de gracia de gracia damos Yo no me voy a quedar con nada de lo que recibí yo voy a dar todo lo que recibí porque entre más de, más recibo Cuando usted no ora por los enfermos se acaba la unción de milagros Cuando usted no ora por los que están atados por demonios se acaba la unción de liberación Pero cuando usted ora por un enfermo más unción viene a su vida y vas a empezar a dar ¿Cuántos quieren dar? y en todo este proceso voy a llevarlos a algo y esto es para normales para gente loca que se atreve a creerle a Dios yo le voy a llevar algo porque en estos seis, cinco meses que nos resta de 500 almas para el Señor tenemos que entrar en una unción que Dios nos va a dar y esta unción que Dios va a soltar sobre la iglesia es para milagros, para señales, para prodigios es una unción que va a soltar el Señor muy fuerte sobre todos los que estamos aquí que tremendo es cuando usted no sé cuántos hermanos han sentido que están como en el lugar equivocado que usted está pero como que no se haya como que no se siente como que no puede como que no puede ni abrir la boca ¿sabe por qué? porque usted está desconectado del propósito o desconectado de la atmósfera que está manifestándose en ese lugar yo llegué y yo no aguanté yo tuve que subirme yo sentí una atmósfera de adoración pero por ahí habían otros que estaban así comiéndose el mugre y la uña porque no estaban conectados en el Espíritu cuando se conecta con el Espíritu algo se desata sobre la tierra cuando te conectas con el Espíritu algo se desata Éxodo 8 dice la palabra allí claramente los voy a llevar los voy a llevar los voy a llevar algo Éxodo 17.8 los voy a llevar algo rápidamente los voy a llevar algo porque necesito que todos estemos hablando el mismo lenguaje si no hablamos el mismo lenguaje no podemos caminar porque la Biblia dice ¿cómo caminarán dos? o tres si no estuvieran ¿qué? de acuerdo hay cosas que tienes que confrontar en el Espíritu para vencer y salir victorioso amén Iglesia dice que Amalet ataca a Israel versículo 9 le voy a parafrasear estos versículos y Moisés le llama a Josué y le dice escoge varones que sepan pelear varones apropiados varones exquisitos varones élites hermano mire yo le voy a decir una cosa a mí me gusta caminar con lo mejor yo ando con lo mejor yo quiero tener a mi lado gente del reino gente bendecida y aunque ha estado en tribulaciones y pruebas ha salido victorioso esa es la gente que yo quiero admirado gente que verdad hermano saque la talla saque la casta no que me digan pastor es que me cogió el diablo me enchuquice y mire y eso viene con ese demonio y un cacho aquí grandote le alió la cara la cabeza ¿por qué? porque se desvió yo voy a caminar con gente de unción en este tiempo amén iglesia la gente de unción como dice la palabra son escogidos ¿cuántos creen que son escogidos en este lugar? sabe que usted tiene que entender que usted fue escogido ¿ah no me cree? usted fue escogido romano lo dice usted fue escogido y si usted fue escogido fue seleccionado fue separado para algo especial y él dice que escogió a unos hombres a través de Josué para que fueran a pelear y él le dijo usted vaya a pelear y yo estaré acá en el collado clamando orando desatando una palabra por eso les decía profeticen y era como que el diablo yo no sé si la pastora ya le soltó la aguja capotera ya la soltó mi amor ¿no le ha soltado esa? oiga es como si el diablo le cogiera la boca y se la cosiera con aguja capotera adore alaben lengua diga amén tienen cosido la boca tiene que haber un bisturí celestial y romper eso que no te deja alabar o adorar al padre ¿cuántos dicen amén? dice que este hombre fue allá y se llevó herramientas para pelear versículo número 10 y dice la biblia que hizo Josué como le dijo Moisés me llama mucho la atención y decía la iglesia ¿cómo es de importante la obediencia? ¿cómo es de importante la obediencia? sin obediencia no hay unción te lo digo por experiencia cuando está usted chucky hermano no hay unción ni para orar hermano levántale la mano no la levantaban estaban hermano estaba el diablo amarrándole esas manos entonces le tuve que decir dígale a él al que está a su lado levántale las manos y la tierra no se daba levantar las manos estaban pero atados por el infierno diga conmigo obediencia y Josué va y se va a pelear contra Malé y va a él con dos escuderos que se llamaban Arón y Ur siga leyendo por favor y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano ¿qué pasaba con Israel? Israel prevalecía anótenlo en su agenda anótenlo en su salud cuando levanta las manos tus enemigos serán derrotados porque el que levanta las manos está diciendo yo no puedo pero tú sí puedes yo no puedo pero tú sí lo puedes hacer Dios cuando levantamos nuestras manos al Padre estamos declarando que Él es el Todopoderoso le voy a dar una mala noticia Dios me dijo algo hay gente que depende de hombres y le voy a quitar su dependencia hay gente usted no debería haber dicho eso porque hay gente aquí le voy a decir algo que está esperando el sueldo que está esperando la ayuda del pastor de la pastora del empresario de la empresaria del que sea yo pero sabe que dice el Señor vas a dejar de depender de la gente vas a empezar a depender de mí oiga depender de Dios no es fácil te lo digo no es fácil porque es cuando no hay nada cuando todo se cerró cuando el que te en el que confiabas en el que más creías te falló te dejó solo y es ahí donde tú dices ok y ahora para donde cojo y ahora para donde agarro pero sabes que hacía Moisés Moisés dijo ok este hombre entendía por revelación un principio de adoración este hombre entendía por revelación un principio de adoración no se adora sin revelación otra no se adora sin revelación no se puede adorar sin revelación por eso hay gente que me he cansado ya me han salido canas de tanto decirle adora 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 pero no se le revela no puede hacer algo que no tiene conocimiento cuando Moisés sale de Egipto sale como un príncipe y un príncipe de de todo finuchis allá como dicen en Miami todo finuchis extracto 12 25 todos se lo hacían lo bañaban lo peinaban le hacían el manicure todos se lo hacían y cuando sale porque Dios le llama entonces lo lleva a un desierto y allá en ese desierto se va hermano a buscar una un futuro que se yo un estilo de vida diferente pero el estilo que tenía Moisés no era el estilo que Dios quería Dios quiere algo más Dios quiere algo revelado en tu vida porque hermano mire a veces adoramos perdón a veces cantamos y a veces adoramos quita la sandalia de tus pies le dijo Dios a Moisés porque donde estás parado es un territorio santo hay gente que está en este lugar y no sabe que este es un lugar santo hay gente que está en este lugar y no sabe que aquí se mueve Dios aquí en esta casa se mueve Dios en este lugar se mueve Dios aquí fue consagrado para que Dios se moviera para que su presencia habitara pero no saben que Dios está aquí una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es adorar en revelación la palabra es fundamental pero la adoración es in in inmovible no se puede dejar de adorar a Dios porque cuando adoras le estás dando a Él toda la gloria toda la honra toda la alabanza y toda la adoración la gente está buscando escuchen la gente está buscando ayúdame sáname socórreme traumaridome pero no están dándole a Él la gloria tú eres tú eres tú eres tú eres el gran yo soy tú eres el santo tú eres el rey de reyes Emanuel Dios con nosotros y eso está en el espíritu cuando hablas en lenguas no conocemos ese nivel de adoración escúcheme no conocemos hay niveles de adoración iglesia hay niveles de adoración en el espíritu y Moisés no conocía porque Moisés era impío el impío no sabe adorar porque el impío es el que conoce la palabra pero no la vive porque no se le ha revelado y siempre está de bajón en bajón sube y baja parece el dólar sube y baja sube y baja sube y baja y no hay una estabilidad porque el que adora donde quiera que esté la situación no le afecta el problema que esté ahí está la cosa crítica usted solamente hace aleluya aleluya la tierra canta el cielo adora y su iglesia le alaba y sabe el problema desaparece pero quien hace eso en medio de la oración sabe quien alguien que reciba por revelación ese diseño siga leyendo versículo 12 y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron allí como silla se sentó sobre ella y vino Arún vino Ur y sostenían sus manos hasta que se puso hasta que se puso que el sol le voy a soltar algo fuerte hermano no deje de orar no deje de alabar hasta que su problema no se acabe dice que hasta que se puso el sol ellos pararon si el problema no se acaba sigue adorando si el problema sigue difícil sigue adorando si la situación sigue difícil sigue adorando porque escúcheme él está buscando adoradores que le adoren que le adoren que le adoren en qué en espíritu y en verdad no adoradores de un show no adoradores de un servicio no adoradores de un concierto o un evento o una no un adorador permanece en él el que le conoce le adora permanentemente el hambre de dios el hambre de jesús permanentemente era salir de las multitudes irse a su a su lugar de adoración y encontrarse con él porque él había descendido del cielo había perdido lo que era la maravillosa presencia de conocer al dios de la gloria y había descendido a esta humanidad donde en esta humanidad nos sentimos como separados de dios pero la única manera es cuando le adoras que te conectas con él eso no lo sabe eso no lo sabe la iglesia la iglesia no sabe de esto la iglesia no sabe eso la iglesia solamente está preocupada por todo pero no no conoce lo que es el nivel de la adoración cuando adán cuando adán escuche cuando adán pica dice que él se escondió de dios adán escuche lo que voy a decir adán veía a dios face to face joe dice en su palabra capítulo 4 versículo 15 esto a mí me erizó mire lo que dice y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo dios es real vuelvo a repetirlo dios es real joe estoy hablando del hombre que había oído estoy hablando del hombre que oía de dios allá en fuego santo allá en cali allá dios está haciendo de oídas yo vi la campaña yo vi el evento de oídas y dios se movió allá dios sanó acá dios es un milagro acá de oídas te había oído pero pero cuando jod experimentó una presencia ya conmigo una presencia es que no es lo mismo venir aquí y otra cosa es experimentar la misma gloria del padre porque la presencia del espíritu te lleva a otra dimensión ya no te preocupas por nada no estoy diciendo que se vuelva sinvergüenza sino que en tu vida no hay angustia ¿sabes por qué? porque moisés pudo entender y mi presencia irá contigo y te daré repos cuando la presencia de dios está contigo habrá reposo en tu vida tanto el reposo que no habrá problemas de economía no habrá problemas de enfermedad no te preocuparás o sea vendrán los problemas pero a ti no te afectarán ¿sabes por qué? porque él es tu sustento él es él es tu él es tu Jehová él es tu estandarte eres el que te lleva a esa dimensión de fe en dios ¿y qué hace moisés? se cansaba qué gente cansada agotada por todo lo que ha pasado es solo 17 13 y josué deshizo a los amalecitas porque un hombre llamado Moisés entendió por revelación el principio de la adoración quita las sandalias porque este es un lugar santo Moisés no conocía a dios pero después de estar en el proceso de buscar su rostro entendió Jehová 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 grande poderoso misericordioso lento para la ira grande en misericordia se le reveló el padre ¿sabe que hay gente que está aquí y está en otro cuento está pensando en otras cosas ¿sabe por qué? porque no se le ha revelado Dios ¿sabe que hay gente que necesita música para para adorar? ahí sí en la tierra y cantan y lloran con la canción con el instrumento con la voz pero ¿quién podrá adorar sin instrumentos? ¿quién podrá adorar al padre en la dificultad y en la adversidad? ¿alguien puede levantar su mano y adorar en esta mañana? ministerio apostólico y profético fuego santo presenta sobre el instrumento ¿sabes? 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 Gracias.